Bueno, buenas tardes, estamos con el ex congresista Richard Arce desde Perú, yo Pablo Ruiz desde Santiago de Chile. ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Donde altos funcionarios del estado, inclusive el expresidente de la república Martín Vizcarra, han recibido las vacunas previo justamente al proceso de vacunación, pero sobre todo postergando a las personas que están en primera línea. Me refiero a los médicos, por ejemplo, enfermeros, enfermeras, que están luchando día a día, tratando de salvar vidas, tratando de salvar a nuestras familias. Y han sido postergadas porque gente que ostenta poder aprovecha su posición, sus privilegios y nos enrostra una vez más. Yo siento que es la miseria justamente de la política que a veces llega a estos extremos. Sí. Lamentablemente. 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 Lamentablemente esta situación pone, por así decirlo, la práctica, la ética y la moral de nuestras autoridades. De hecho, al ministro de Salud de Argentina le costó el puesto haber vacunado así a los BIP de la política en forma secreta. Esto, bueno, acá también en Chile han habido algunas denuncias cuando hoy más que nunca hay que priorizar por las personas de mayor riesgo y que tienen más posibilidades de infectarse, de morir. Lo más triste es que yo lo que siento es no solamente es indolencia, sino que nuestra naturaleza primitiva, donde el sálvese quien pueda privilegia, por ejemplo, la posición de en este caso de personas que tenían poder, que ostentaban poder. Y que era algo tan sencillo, tal vez como era una fase de investigación, pudieron haberlo informado y no trascendía mayor problema, porque en esa fase de investigación se hubiera tomado de otra manera. No llegar a esta circunstancia cuando se enteran en el Perú que había llegado un paquete de vacunas aparte del estudio de investigación. Por eso es muy importante analizar esto, porque es un cuestionamiento a la clase política, que bueno, eso es ya tradicional, siempre estamos cuestionando a la clase política, pero un sector que tal vez se ha mantenido en un nivel de respeto, en un nivel de reconocimiento, como es el mundo académico, el mundo de investigación, también está involucrado en este caso. Eso es lo más lamentable, porque la esperanza que siempre se tiene de los ciudadanos de buena fe justamente está en ese lado. Tal vez los que no están tan involucrados en política, pero una vez que asumen una posición, llamémosle de dominio, una posición ventajosa, lo primero que estamos viendo es también corrupción. Entonces, ¿cuánto daño le están haciendo a la sociedad? ¿Cuánto daño le están haciendo a la ciencia? ¿Cuánto daño le estamos haciendo como sociedad? El Perú lamentablemente es una historia donde podemos reafirmar que vamos a cumplir el Bicentenario. Son 200 años de vida republicana, pero todavía no podemos consolidar esa sociedad porque son estos problemas que surgieron desde el momento de la independencia. Empiezas a revisar la historia de la corrupción en el Perú y se repite una y otra vez y con diferentes actores. Entonces, lo que trasciende más allá de decir que de derecha, de izquierda, buenos o malos, al final son seres humanos, pero que priorizan sus intereses personales por encima de la comunidad. Cuando uno tiene que entender que el ser humano vive en sociedad y al vivir en sociedad hay ciertos... Y esos, por ejemplo, se van en principios elementales como la solidaridad. Y eso han sido transgredidos no solamente por los políticos, sino también, en este caso, por gente de la ciencia. Y ahí viene la mayor frustración. Siento que estamos viviendo no solamente una crisis sanitaria, una crisis económica, sino una crisis moral en el país. Y eso es muy duro porque eso significa aportas de un proceso electoral que se va a dar el 11 de abril, donde vamos a tener una nueva elección. Y eso significa que de repente sectores radicales puedan tener alguna oportunidad y el Perú pueda estar condenado nuevamente a esta situación de crisis que hemos vivido estos últimos cinco años. Bueno, te quería preguntar cómo pilló al Perú la infraestructura de los hospitales en relación a la pandemia. ¿Había buena infraestructura? ¿Estaba preparado Perú para recibir tantos casos o no? Lamentablemente la pandemia nos ha traído el problema de salud, pero también nos ha enrostrado los males de un estado imperfecto, de un estado que tiene serias desfalencias. El tema de salud ha dado en nuestra tristeza, porque el día de hoy no están muriendo tanto por el COVID, están muriendo por falta de oxígeno, por ejemplo. Y discúlpame con todo respeto, o sea, el tema del COVID es un virus, es una pandemia que está en exploración, que está en estudio y se puede entender el impacto y la magnitud. Pero una de las consecuencias de tener COVID es la falta de oxígeno y el oxígeno no debería ser una causa de las muertes. La gente está muriéndose porque se está asfixiando, porque tienen el COVID, los hospitales están sobresatados, colapsados, no hay atención médica, no hay equipamiento, la cantidad de especialistas, internistas que se encargan justamente de la atención es bastante limitada, viendo la proporción de médicos versus el tamaño de la población. Y ahí nos damos cuenta qué se ha hecho en política pública en salud para justamente prever atención. Claro, entendiendo que la pandemia escapa cualquier capacidad resolutiva de atención, pero qué hemos hecho nosotros durante todos estos años para mejorar las condiciones de salud. Y por eso es que esta pandemia nos está desnudando en el tema de salud definitivamente porque no tenemos la capacidad para poder atender a la población. Y como siempre, los sectores más vulnerables, los sectores de extrema pobreza, de pobreza, son los que están sufriendo este embate porque no tienen capacidad de acceder a algunos privilegios que tal vez tienen otros sectores. Y ese es un tema bastante serio porque el problema en América siempre ha sido la inequidad. Esa desigualdad que existe entre sectores mayoritarios de población tradicionalmente excluida con la pandemia se acreciente. Y esa brecha es mucho mayor en desmedro justamente de la atención de servicios. A eso súmale que evidentemente hay una crisis económica que con la pandemia ha significado restricciones de nuestras propias libertades, pero también restricciones para poder desarrollar la actividad económica. Y eso está generando un efecto terrible porque están cerrando pequeños negocios. La economía del Perú se sustenta en las pequeñas y las microempresas en nuestro país. Hay mucha informalidad, pero ha sido la base de nuestra economía. El dato que tengo es cerca de 6 millones de empleos se han perdido con la pandemia. Para graficar, estamos hablando de más o menos a lo que se tiene como calculado es casi el 40%, hasta podría decirse 50% de la población económicamente activa que en este momento o ha perdido su trabajo o está en una situación precaria. Y eso es bastante delicado porque súmale al hecho de que las pequeñas empresas están cerrando el efecto de la economía va a ser terrible porque si no hay ingresos, si no hay trabajo la propia economía del país no se puede movilizar. Y más la irresponsabilidad política que estamos viviendo en la clase política con estos escándalos y una confrontación abierta permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo que llegó al extremo de hacer caer la presidencia del señor Vizcarra en su momento pero que esto se ha ido exacerbando, se arma un caldo de cultivo para una situación de crisis total en el Perú y seguramente en muchos otros países latinoamericanos donde todavía tenemos precariedad a nivel de la democracia pero eso se acreciente nuevamente te reitero con la pandemia porque ya no es solamente crisis de salud, ya no es crisis económica sino también inclusive trasciende a las venas más sensibles de la sociedad que justamente está relacionado con la moral y la moral porque vivimos en sociedad, vivimos en comunidad y tenemos que respetar esa comunidad yo no puedo ir por encima de esa comunidad atropellando con mis privilegios más aún si soy autoridad, tengo la gran responsabilidad de representar los intereses de esos colectivos Sí, bueno, a la mayoría de nuestros países el sistema público de salud lo encontró en bancarrota por así decirlo y ningún sistema ha sido capaz de dar una atención de salud eficaz para toda la población sobre el tema del gasto militar mientras nuestros países tienden a privatizar la educación, la salud, el seguro social por otro lado siguen invirtiendo gran cantidad de dinero Chile, Colombia, Argentina, Perú en el gasto militar y eso desde nuestro punto de vista va en contra de la sociedad y de hecho para nosotros que somos defensores de la paz y de la vida no tiene mucho sentido el gasto militar ¿Qué piensas tú sobre este tema? Definitivamente es una carga para todos los países presupuestalmente pero lo más grave es que existe una especie de bulor en torno al presupuesto de los gastos militares bajo la premisa de seguridad de estado muchas veces los grandes casos de corrupción están asociados justamente a la inversión que hacen gastos militares porque bajo el pretexto de seguridad de estado que tiene que ser información estrictamente confidencial se generan una serie de actos de corrupción que en algunos casos salen a la luz pero lo más probable es que es ahí una especie de escape dentro del presupuesto nacional sobre casos de corrupción los datos que tenemos en el país hablan más o menos de cerca de estamos hablando de 6 mil millones de dólares que se pierde por corrupción anualmente y evidentemente un grueso de ese porcentaje debe estar asociado justamente a la inversión que hacen en gastos militares ahora bien con objetividad como autoridad se tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad nacional y la soberanía nacional y eso se asocia a la inversión que se hace en equipamiento en tecnología militar el problema es que deberíamos desarrollar más la diplomacia en los niveles de relaciones entre países latinoamericanos soy también un soñador del sueño de Bolívar de la patria grande para poder de alguna manera equilibrar justamente ese gasto sin que signifique una pérdida estratégica del posicionamiento que pueda tener un país pero que también seamos conscientes la naturaleza del ser humano es bastante violenta y una forma de persuadir la violencia es hacer inversión en gastos militares pero ¿cuál es la alternativa? la alternativa es desarrollar justamente esos espacios de la diplomacia y era interesante cuando se promovía el UNASUR la posibilidad de tener una especie de confederación de naciones para tocar justamente estos temas que son tan sensibles entiendo los problemas históricos que tenemos tú eres chileno, yo soy peruano creo que es de lo más representativo de revanchismo, de confrontación de antagonismo entre dos países seranos y objetivamente con responsabilidad soy político yo veo más allá de esa revancha histórica podría llamarse que está muy cala muy hondo en el sentimiento de la población y se ve exacerbado por ejemplo en un partido de fútbol siempre que juega Perú y Chile lo primero que levantan son esos tambores de guerra para justamente exacerbar esa forma que tiene el ser humano todavía, como te digo, es primitivo pero que debería cambiar entonces, con objetividad definitivamente es un gasto excesivo y podría decirse hasta grosero comparativamente con otros rubros como es salud, como es educación donde se debería dar mayor énfasis pero también, ojo, hay que ubicarnos en textos y por ejemplo, funcionaría una confederación de naciones si la UNASUR hubiera funcionado como se hubiera esperado eso también nos hubiera permitido tener una especie de equilibrio estratégico con las potencias reales porque ahí está el otro tema central no solamente son las diferencias entre los países norteamericanos sino también con la relación y la correspondencia con el poder mundial tampoco podemos exponer nuestra seguridad nacional exponer nuestra soberanía nacional si en realidad en el mundo es una carrera armamentística permanente lo que más se gasta lo que el negocio más rentable en el mundo justamente es el tráfico de armas y evidentemente eso está asociado porque muchos países están en carrera armamentística sin entrar al detalle de la confrontación mundial pero ya no es un tema bipolar yo creo que bueno eso es un tema perdón, perdón no, claro mi reflexión bueno que este obviamente es un gran negocio y hay empresas dedicadas como a fomentar el miedo a los chilenos el miedo a los peruanos así como esas rivalidades que se que es más allá del fútbol son sentimientos culturales que hay que erradicar yo estoy de acuerdo que ojalá se pudiera invertir más en diplomacia para la paz en el intercambio en la mitad de los pueblos es una brutalidad la cantidad de recursos de nuestros impuestos de los que pagan los ciudadanos que que va a la basura por una guerra que es muy probable que nunca exista y y por eso bueno que bueno que recordara a UNASUR yo creo que fue una gran experiencia y ojalá que en el futuro pueda volver una sur o alguna iniciativa parecida para hermanar a nuestro pueblo buscar iniciativas comunes hacia la fraternidad humana de nuestros países latinoamericanos que compartimos la misma lengua el mismo espacio y podemos encontrar forma solidaria y pacífica de resolver nuestros problemas esa debería ser la visión yo yo sigo con la tesis de Bolívar de la patria grande latinoamérica y no solamente por este tema sino requerimos hacer cooperación internacional para ver temas de salud de educación temas inclusive productivos hay mucha dinámica comercial que podría ser potenciada pero lamentablemente los gobiernos de turno manejan las agendas en función de su visión política y hasta antagónica diría porque si son gobiernos progresistas se asocian solo con los países que tienen gobiernos progresistas y si son gobiernos de la derecha de la derecha extrema solo se juntan con los de la derecha extrema lo que tienen que entender las autoridades que no es un tema de de la visión que tiene el gobernante de turno es la responsabilidad que se tiene como país al representar justamente ese país para buscar la integración de nuestros pueblos entonces ahí lo que también está faltando son estos acuerdos mucho más institucionalizados que permitan garantizar justamente que trascienda estos acuerdos más allá de la coyuntura política del personaje que está en el cargo visto lo que ha sucedido con la argentina no pero macri y todo lo que se había avanzado simplemente se cerró ahora que está fernández regresa nuevamente ya eso es algo absurdo cuando la política internacional si bien es cierto el que lo lidera es el presidente porque personifica la nación y evidentemente uno de los de las responsabilidades de un presidente es la política internacional pero no puede ser direccionado de tal manera que se van de un extremo a otro y llevan al país a una situación donde lamentablemente lo único que generan es que nuevamente el individualismo y cada país como dicen acá en mi parte no baile con su pañuelo porque lo que necesitamos justamente para enfrentar por ejemplo la pandemia es una mayor integración un mayor diálogo un mayor nivel de concertación de complementariedad de cooperación internacional en serio que nos permita garantizar por ejemplo una mejor cobertura de servicios y atención a nuestras poblaciones bueno nos preocupa el tema de las bases militares por supuesto porque de cierta forma violan nuestra soberanía y le quería preguntar ¿cómo llegó al tema y a la preocupación por Nanru Sey instalada en Iquito y en varios lugares del Perú yo durante mi gestión como parlamentario tuve la posibilidad de participar en la acción de defensa nacional que es un espacio donde justamente se analiza se evalúa y se genera propuestas de proyectos de ley inclusive también hacen la labor de fiscalización y seguimiento respecto a las fuerzas armadas y el ministerio de defensa que existe en el país evidentemente al tener la información de este proyecto promovido por los Estados Unidos para instalar supuestos laboratorios en la Amazonía peruana entendido que es en Iquitos que es la región de Loreto departamento de Loreto y Madre de Dios que es el otro departamento para hacer investigación sobre enfermedades tropicales causaba bastante suspicacia por su origen sobre todo como propuesta parece muy interesante porque en lo particular por ejemplo yo tuve la experiencia he trabajado muchos años con la cooperación belga he vivido en Bélgica he estudiado allá y por ejemplo es muy conocido y existen convenios con el Perú el centro de investigación de Amberes de enfermedades tropicales tienen convenios con las universidades más prestigiosas de este país y han estado investigando y estudiando enfermedades tropicales como una estrategia preventiva a mí me parece valiosísimo y hay que invertir mucho dinero al respecto cuando uno lee la propuesta de los Estados Unidos parecería que está en el mismo sentido y sería saludable que sea bajo esa premisa pero siempre se presta a la suspicacia y lo que hicimos simplemente fue preguntar cuál es el nivel de conocimiento que tiene nuestras autoridades encargadas de la defensa nacional en este caso comandante de las fuerzas armadas el propio ministerio de defensa y les enviamos una carta solicitándoles información muy precisa para que nos pueda aclarar sobre para empezar si eso bajo qué marco y qué acuerdo es que se ha implementado el Nambu 6 en el Perú cuáles son los costos que esto representa al país para ver si la cooperación es una complementariedad y que el beneficio va a ser justamente también nuestra patria porque entiendo bien que una enfermedad es una enfermedad desconocida y que si se genera y podría tener efectos en población se debería utilizar esas investigaciones para la atención de estos casos de enfermedades tropicales entonces el estado peruano también tiene el deber de hacer la inversión de la misma manera queríamos ver los niveles de seguridad científica porque hay niveles hay códigos de ética y de ontología que obligan a los investigadores tener ciertos parámetros en sus investigaciones entonces queríamos ver cuáles son esas medidas de seguridad si se está practicando con seres humanos la pregunta un poco provocadora soy consciente de ello pero justamente lo que buscaba era una respuesta evidentemente el código de ética científica y más aún en exploración de medicina en estos casos es que se tiene que tener ciertos protocolos que obliga justamente a transparencia en el tema de las investigaciones de la misma manera en qué marco de la legislación peruana se amparan para tener estos acuerdos porque muchas veces si eso ha sucedido bajo ese parámetro hay otras intenciones yo no quisiera especular pero lo lamentable es que la respuesta fue bastante ambigua hubo muy poca respuesta con evasivas volví a insistir lo que pasa es que hubiéramos tenido mayor involucrarme más en el tema pero debes recordar que el 30 de septiembre del 2019 el congreso fue disuelto fui uno de los actores para que se disuelva también ese congreso por las crisis de corrupción en que estaba involucrada con objetividad siento una responsabilidad frente a mi población si bien es cierto me afectaba como como persona me limitaba en mi ejercicio de una responsabilidad delegada por mi población para 5 años significaba que a los 3 años teníamos que irnos a nuestras casas y hasta en lo personal te quedabas en la calle laboralmente porque al cerrarse el congreso simplemente se termina todo y yo tuve que mudarme porque yo vengo de una región que se llama Purima tuve que venir a instalarme en Lima con la familia y todo pero eso como anécdota lo importante es que tomamos la decisión de apoyar ese cierre del congreso y eso limitó también tuvo sus consecuencias y una de estas fue que no logramos un mayor avance también para hacerte consciente de lo que se viene haciendo pero algunas conclusiones muy concretas lo primero es que mi percepción es que las fuerzas armadas del Perú no partieron porque la información que nos otorgaron era demasiada genérica y se notaba que había mucho desconocimiento lo segundo es que y es grave para nuestra soberanía cuando surge este tipo de situaciones donde ves a a una base militar bajo el paraguas de labor científica de experimentación de estudio para enfermedades tropicales que se esté desarrollándose en el país sin la transparencia que corresponde porque debemos recordar que el Comando Sur ya durante varios años es parte de su estrategia imperialista y en el mundo o sea es el único país creo que tiene bases militares en todas partes del mundo y se entiende por su estrategia política se entiende que es la potencia mundial pero vivimos en un estado de derecho hay principios internacionales como la libre determinación de los pueblos y el respeto justamente de la soberanía para la no intromisión de otro estado en las decisiones en las acciones que toma un país son elementos sustanciales de la convivencia diplomática de los países y ya en el pasado y Latinoamérica ha sido testigo lamentablemente en la década de los 60 los 70 hasta los 80 de una intervención grosera de los Estados Unidos en las democracias de varios países y los documentos desclasificados de la CIA de los gobiernos de esas épocas reafirman lo que estoy hablando no estamos generando ningún tema de especulación estamos hablando con la realidad y con documentación más tarde con los Wikileaks más tarde con la información que ha ido saliendo nos hemos dado cuenta de una intervención grosera en la soberanía de los países y evidentemente se requiere inclusive hay un pronunciamiento mucho más abierto no quisiera llegar a un nivel de confrontación ni nada por el estilo con las expresiones pero es importante defender la soberanía de un país y más bien desarrollar yo siento que debería ser mucho más transparente este tipo de acuerdos y bienvenido porque países como Estados Unidos seamos sinceros están un peldaño más o varios peldaños más en investigación científica entonces bienvenidos para desarrollar labor científica la investigación operación técnica internacional a ese nivel pero en un marco de transparencia mi conclusión como te repito hay mucho para especular hay preocupación sobre los verdaderos intereses que puede haber detrás del NAMRUS6 pero objetivamente también vamos a darle el beneficio de la duda de que esperemos que estén haciendo investigaciones sobre las enfermedades tropicales y para ello la única prueba que se puede solicitar es que nos presenten y los gobiernos de turno deberían solicitarlo es que nos presenten esas investigaciones para que pueda servir como documento de investigación que refuerce el trabajo en salud pública en nuestro país porque si es una realidad las enfermedades tropicales causan serios problemas en nuestro país y las consecuencias generalmente son de las poblaciones más vulnerables y es muy poco lo que se ha avanzado el índice de muertos analizando comparativamente el índice de morbilidad y mortalidad son bastante altos comparativamente con otras enfermedades no se conoce ese tipo de enfermedades y las zonas endémicas están ubicadas justamente en la Amazonía paludismo por ejemplo una de las enfermedades que ha afectado bastante a nuestro país y podríamos seguir enumerándolas el asunto es que tenemos la responsabilidad más aún si somos autoridades de exigir transparencia en ese nivel de información claro sin duda yo creo que está bien la labor de un congresista de un diputado es fiscalizar no solo esta base militar sino cualquier tipo de tema su labor es fiscalizar lo que nos llamó la atención mucho a nosotros es que militares estén estudiando estos temas porque lo normal sería que hubiera un intercambio de una universidad o del ministerio de salud de los Estados Unidos con el ministerio de salud del Perú para establecer un centro de investigación y no los militares en este estudio descubrimos que en Indonesia el gobierno terminó cerrando Namrú 2 porque no prestó ningún tipo de ayuda sobre el estudio de los virus al gobierno de Indonesia entonces bueno tú sabes si Namrú 6 ha prestado algún tipo de apoyo para resolver alguna de estas enfermedades extrañas leí que hay muchas enfermedades extrañas en Perú y de hecho a fines de febrero creo que tienen establecido ustedes el día contra las enfermedades raras y bueno uno siempre la suspicacia se pregunta ¿no estarán experimentando con seres humanos estos virus estas vacunas y el mismo COVID-19 ha despertado muchas sospechas de que esto haya sido un accidente de laboratorio por así decirlo a ver en principio mi conocimiento del Namrú es justamente cuando participo de una comisión como es la comisión de defensa y gracias a la información de asesores descubro la existencia de este trabajo de investigación llamémosle que viene desarrollando los Estados Unidos entonces si tú te pones a analizar un político tengo cierta formación académica enseño en universidades podría decir hasta cierto punto estoy documentado e informado y siendo autoridad recién me entero te imaginas el ciudadano de a pie en nuestros países si tiene alguna noción alguna información al respecto es evidentemente que es nula esto significa que estos tipos de acuerdos exigen un nivel de transparencia eso es muy importante y por eso los gobiernos de turno tienen la obligación de informar al país es para garantizar nuestra soberanía y soberanía significa el pleno ejercicio del derecho de un país para tomar decisiones sin promisión extranjera es así de simple hay menos que puedan usufructuar recursos ubicarse en territorio nacional y yo quisiera hacerte un paréntesis porque si revisas por ejemplo porque alguien podría decir tú eres un parlamentario de izquierda eres antiimperialista y tu ideología es la que te lleva a hacer ese tipo de interpretación yo ahí te hago un paréntesis porque si revisas mis votaciones en el Congreso de la República para que justamente la mayoría de cooperación internacional militar que se da con la llegada de aviones barcos militares Perú que se da normalmente eso es corriente es para poder mejorar las capacidades las competencias de nuestras fuerzas armadas yo siempre he votado a favor y algunas veces muchos compañeros camaradas se han sentido ofendidos con ese sentido de mi votación pero yo lo hago porque justamente entiendo que debe haber cooperación pero en el buen sentido de la palabra para generar complementariedad para aprender para crecer para desarrollarnos o sea tampoco vamos a entrar a un nivel de aislamiento donde nosotros creamos que nosotros podemos todo hay niveles tecnológicos desarrollados en estos países seamos conscientes que requieren ser compartidos y más aún si nosotros tratamos de buscar nos va a costar mucho dinero y si ellos dentro de su cronograma podría ser inclusive hasta movilización militar porque recuerdo bien que una vez venía toda una flota militar de barcos americanos que venían de la zona de Japón de la zona de la zona caliente porque ahí está Corea del Norte y todo pasaron por Perú yo fui uno de los que votó ¿y por qué? porque iban a realizar algunas maniobras y van a hacer las actividades militares yo no soy militar no conozco el detalle pero desde mi lógica he votado a favor porque creo que es importante la cooperación internacional pero hay un principio básico que se llama transparencia y una horizontalidad en esa información no puede ser secretismo o sea no estamos trabajando un tema de seguridad del estado es más aún si es un tema de investigación sobre enfermedades tropicales requiere justamente el apoyo de las universidades de medicina de las más prestigiosas que tenemos en el país como sucede con estos centros de investigación de los belgas el centro de investigación de Amberes de enfermedades tropicales debería ser bajo esa misma lógica lo cual desde mi apreciación después de la respuesta y las preguntas que hicimos todo quedó en el aire percibo que hay un cierto nivel de ocultamiento y hasta yo podría hacer una especulación de que esto es manejado directamente por los militares de Estados Unidos y simplemente en el Perú están dándoles el espacio para que hagan su investigación si están haciendo la investigación bienvenido si es para la ciencia si es para la medicina bienvenido pero si tienen otras intenciones subrepticias como estamos acostumbrados la historia latinoamericana revisándola nos va a llenar de mucha indignación desde Jacobo Arbenz empezando a enumerarlos ¿no? ahí en Chile con Salvador Allende se han comprobado documentos desplasificados ¿no? en Centroamérica pagando a los paramilitares para asesinar civiles la historia es muy dura el famoso patio trasero de Estados Unidos se ha hecho vigente durante todos esos años con esas intenciones groseras dentro de nuestra soberanía en eso sí no estaría de acuerdo pero si es para investigación bienvenido no, claro que sí bueno, cambiando de tema y muy relacionado también vi que firmaste tiempo atrás una declaración en favor de Juliana Sánchez como sabemos él descubrió por su trabajo como periodista en Wikileaks estos documentos con crímenes de guerra ¿por qué tú apoyaste y apoyas me imagino la libertad de Juliana Sánchez y el derecho a la información? ese es otro tema muy sensible y lo primero es expresar mi total solidaridad con Juliana Sánchez él ha sido muy valiente para poder publicar esa información se habla de libertad de expresión como uno de los grandes derechos y conquistas de la sociedad moderna inclusive como un pilar de nuestra democracia el tema es que eso entra en conflicto justamente con lo que estamos hablando con el tema de seguridad del Estado con temas cuando se descubre lo que normalmente siempre hacen con los espionajes los países invierten mucha plata en espionaje para estar informados de las acciones de los movimientos de de esa conspiración permanente que existe de de estar generando una especie de conflictos ficticios entre países el problema es que se tuvo esa información la tecnología también tiene esos vacíos y te permite acceder a esta información y eso ha generado la gente que podamos lamentablemente por para para Estados Unidos pero bien para los demás países donde nos demuestran con documentos que las embajadas de Estados Unidos de actores de que intervienen dentro de la soberanía de esos países y esa información ha sido hecha pública por Julian Assange y después también recuerda bien toda la información que hemos podido conocer gracias a Snowden y que nos ha permitido también entender lo que estaba lo que está sucediendo el tema es que ha tocado temas tan sensibles como es la guerra de Irak que más ha sido una invasión americana seamos objetivos nunca encontraron armas de destrucción masiva todo fue parte del corolario la argumentación el pretexto para que se haga esa invasión aunque en todas las guerras ojo con eso en todas las guerras de la humanidad siempre han buscado un pretexto es como quien dice para quien prende el cerillo ¿no? porque es el pretexto para que después desencadenen el conflicto ¿no? entonces lamentablemente lo que se ha llegado es a esta situación de exposición de información de desnudar la política internacional de Estados Unidos y más bien ha sido tibia la respuesta de los demás países del mundo porque te imaginas revierte los papeles si hubieran sido los papeles que hacían estados el club hubiera sido mundial hubiera sido terrible pero son los juegos de poder y y se la jugó Juliana Sánchez sabiendo las consecuencias en su momento el presidente Rafael Correa tuvo la grandeza yo siento de darle asilo en la embajada en Londres pero lamentablemente este señor Lenin Moreno que era parte del gobierno de Rafael Correa desatendiendo justamente principios internacionales de una persona asilada ojo eso está en el marco de la ley internacional o sea si un país le da asilo a una persona asume la responsabilidad sobre esa persona y le generas una serie de derechos a ti no se te puede ocurrir de la noche a la mañana que me libero y que simplemente que lo saquen no es así es bien complejo o sea otorgar asilo significa responsabilidad es inclusive te vas a encargar de su familia vas a tener que pagarle un sueldo una serie de beneficios porque se entiende que es un perseguido y una vez más se repite la tesis que estábamos hablando ¿no? como la política internacional varía en función del presidente y lo que han hecho es grave lo bueno entre mías es que las denuncias que tenía primigenia sobre inclusive temas un poco sórdidos porque hablaban de violación y que era como el pretexto también para que lo puedan extraditar a los Estados Unidos finalmente no prosperaron ha sido bueno que estas últimas semanas un tribunal no ha estado la extradición a los Estados Unidos porque eso sería condenarlo a muerte a Julian Assange se entiende que debe estar en una situación bastante precaria privado de su libertad no se sabe saldrá por importante levantar la voz porque a mí me gustaría esos míos de prensa poderosos en el mundo que siempre levantan banderas de libertades justamente de información libertad de expresión deberían solidarizarse con la posición de Julian Assange porque lo que él ha hecho es permitirnos conocer la verdad la verdad es bastante peligrosa lo mataron por hablar la verdad entonces en la sociedad humana es peligroso expresar la verdad si bueno fue una verdad bien dura que que no espiaran a los amigos y a los enemigos la presidenta Dilma Angela Merkel y otros aliados de los mismos de Estados Unidos fueron espiados incluso se habla que esta televisión inteligente los móviles se pueden activar cuando ellos quieran y bueno es la guerra de la información nos gustaría terminar esta entrevista bueno quisiéramos que que el juego no fuera la guerra que el juego no fuera el espionaje y mi última nuestra última pregunta que vi en tu twitter que eres un amante del fútbol ¿por qué te gusta tanto el fútbol? y pregunto el deporte puede ayudar a promover la paz la educación la cultura debe recordar la alimentación y el circo y el circo romano se ha convertido ahora en estas épocas modernas en un deporte que es muy hermoso en realidad que es el fútbol el fútbol mueve no solamente mucho dinero mueve muchas pasiones pero también ha tenido intromisión grosera de la corrupción y ese es el escándalo que hay en la FIFA pero también yo siento al ser un deporte sano que puede ser un oro para poder integrar a nuestros países para poder desarrollar a nuestras poblaciones yo en lo personal soy un hincha del fútbol he sido un barra hasta por decir un barra brava porque cantar ahí en la tribuna soy hincha de la Alianza Lima y uno de los equipos más populares de nuestro del Perú y siempre lo sigo lamentablemente hemos dado a segundas que Colo Colo se salvó en el último minuto nosotros no pudimos salvarnos en el último minuto porque Alianza Lima es como Colo Colo en Chile pero así como regresó un día la Juventus así como regresó un día River así va a regresar en Alianza Lima más pronto pero más allá del tema anecdótico yo lo que quisiera resaltar en el tema del fútbol es que para nosotros los de izquierda los progresistas deberíamos ver el fútbol como un espacio de integración de la población no verlo solo por ese aspecto de dedicar esa manipulación que se ha hecho de fútbol porque alguna vez con algunos amigos de posición hasta marxista muy ortodoxa me dijeron que el fútbol era la mayor expresión del capitalismo traficas con seres humanos o sea los seres humanos tienen un precio lo segundo o sea si existe la cosa nuestra si existe mafias de narcotráfico hay una gran mafia en torno al fútbol que es la FIFA y ya nadie lo puede negar imagínate a una figura mundial de reconocimiento como es Platini involucrado también en esos problemas donde mafiosos trafican justamente por el dinero que mueven entonces lo que me decían es que la mayor muestra de ese capitalismo salvaje es el fútbol yo le tengo una respuesta más bien a esa posición y siento que más bien el fútbol está muy arraigado en la población y si queremos conquistar los corazones de ese pueblo debemos ver el fútbol como una oportunidad y adesentar al fútbol y puedes cuestionar tú a Maradona todo lo que quieres pero la pelota no se mancha y ese mensaje tiene mucho sentido que eso nos podría solucionar por ejemplo cualquier diferencia que tengamos entre chilenos y peruanos lo solucionaremos en una cancha en la cancha ganamos o ganamos claro y ahí termina ahí termina ahí cantaremos tal vez nos insultaremos de una tribuna a otra tal vez la gente no entiende uno tiene que ser hincha para entender esa pasión pero es una forma también de descargar nuestra emoción nuevamente vuelvo al aspecto primitivo que tiene el ser humano los romanos se emocionaban en un circo viendo como se despedazaban seres humanos o se enfrentaba a un animal ahora no ahora es un partido de fútbol que requiere bastante esfuerzo físico coraje valentía y es apasionante porque en el fútbol es el único deporte donde las diferencias en una cancha de fútbol se pueden revertir tú puedes poner a jugar al Real Madrid con el palestino de Chile y el palestino le puede ganar al Real Madrid porque justamente el fútbol es es un juego de equipo y depende mucho del estado emocional por eso les paga tanta plata a los entrenadores más que el tema técnico lo que hace el entrenador es un activador un maestro de cuchi que los motiva gente para que pueda que puedan tener resultados entonces a lo que voy es que el fútbol más bien debería ayudarnos a nosotros a unir a nuestros pueblos y adentrarlo limpiarlo y creo que tenemos la capacidad para hacerlo es clara en sus reglas no puede haber intromisión política ningún país puede estar por encima del fútbol y esa ha sido su estrategia pero si todos los países nos trabajaríamos bajo esa lógica de promover ese deporte tan lindo y transparentarlo sacarlo de esa mafia de ese tráfico porque has visto hay tráfico en las apuestas hay tráfico en la compra-venta en los transfer en la compra-venta de jugadores en la publicidad multimillonaria que te venden cualquier cosa y te meten ahí en el fútbol si tratamos de sacar la esencia del fútbol yo creo que podríamos tener mejores resultados como una estrategia para que nos permita hacer el descargo emocional de que todo ser humano tiene esa parte primitiva pero también como un tema de integración el fútbol está muy agrado en nuestra población y la gente de izquierda tiene que entender eso disociarlo va a ser imposible al fútbol le puedes quitar el fútbol la gente puede estar en un dolor terrible pero un resultado de la selección nacional no saben lo que ha significado la clasificación al mundial después de 36 años para el Perú ese día hubo hubo un temblor de uno o dos grados porque toda la gente saltaba de emoción o sea hicimos literalmente hicimos mover la tierra por la emoción de regresar a un mundial yo tenía seis años cuando el pufe por primera vez a un mundial mi hijo tenía seis años cuando volvimos a ir a un mundial solo para que linda coincidencia de la emoción que esto genera muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.